Es increíble que mañana sea el Community Day de Bellsprout y no hayamos hecho ningún video al respecto, así que, hablemos de Bellsprout. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí gente, mañana es el día de la comunidad de Bellsprout en donde le van a dar un ataque rápido como Legacy, así que vamos a ir a hablar más a detalle en el video y vamos a ver si sirve tanto para PvP, sirve para Gyms y Raid, para qué lo podemos usar, lo mejora de cierta forma este nuevo ataque, entre otras varias preguntas que seguramente tengan. Así que vamos a ir directamente al grano. Espero que ustedes se encuentren realmente bien el día de hoy. Y sin mucha más dilación, vamos directamente al grano. Estos videitos son así, rapidito, un análisis breve, rápido, para que ustedes tengan toda la data justa y puedan ir a jugar el Community Day de una forma óptima. Así que empecemos. ¿Cuándo es el Community Day? Mañana. Mañana, sábado 20 de abril a las 14 horas hasta las 17 horas horario local en cualquier país. Y el Pokémon destacado, por supuestísimo que es Bellsprout, el ataque destacado que va a tener este Pokémon va a ser el ataque rápido Hoja Magia. Que vamos a decir que lo posiciona en una mejor posición, ¿no? Porque tiene 10 de potencia de energía, o sea que genera 10 de energía con cada básico, en vez de 4 que generaba con Razor Leaf, así que viene bastante bien. Y en gimnasios e incursiones hace 16 de daño. Después tenemos el ticket de 1 dólar, donde nos van a dar bastantes recompensas. Es una investigación especial dedicada al Día de la Comunidad. Si quieren saber más o menos de qué trata, pueden ir a ver mi video anterior del Community Day de Begon, que ahí expliqué más o menos lo que hay. Ahí hice toda la misión al completo. Ya que Nidos Pokémon GO, como es comunidad oficial de Niantic, por así decirlo, si ustedes van al Parque Rebadavia y ponen que asistirán y tal, les van a regalar este ticket de 1 dólar. Así que por ese lado está bastante bien. Si son de Argentina, ¿no? Por supuesto. O si no, con cualquier comunidad que tenga ahí cerca de sus casas, también funciona. No tiene que ser el de Nidos específicamente. Tiene que ser una comunidad aprobada para que puedan obtener este pase totalmente gratis. Después del bonus del evento, vamos a tener triple polvo estelar por captura. Así que brutal, brutal. Lo que muchos que estábamos esperándose hace bastante tiempo. Aunque estas últimas semanas estuvieron saliendo bastantes combis, muchos eventos de polvo y tal. Así que agradecido con eso. Agradecido con Arceus por eso. Doble caramelos por captura de Pokémon. Doble probabilidad de entrenadores de nivel 31 superiores reciban caramelos XL. Los módulos Evo van a durar 3 horas. Los inciensos van a durar 3 horas. Excluyendo la aventura diaria, por supuesto. La instantánea del día para sacar 5 fotos de Bellsprout. Hacer un intercambio especial por día. Y por supuesto también el bonus de 50% menos de costo de polvo estelar al intercambio. Esto finaliza todo a las 10 de la noche. Y el bonus del día después de la comunidad. O sea, a las 5 de la tarde cuando finalizan las 3 horas del evento. Van a aparecer Wimblevel frente a los gimnasios hasta las 10 de la noche. Una vez que los derrotemos van a aparecer por alrededor del gimnasio. Para que no puedas jugar las horas del Community Day. Esto está bastante bien. Es un buen agregado, la verdad. No hay mucho más que aclarar ahí. Después investigaciones de campo. Que van a tener polvos, ultra bolas, Bellsprout. Lo que sea. Cositas que ponen en los Community Day. Hay exhibiciones. El lote de la comunidad. Que tenemos un pack por 5 dólares por un ticket. Y unas cositas más que no es la gran cosa, la verdad. Y el lote del evento que tenemos en todos los Community Day. Por 1.350 monedas. 50 octavales. 5 super incubadoras. Un MT Elite de ataque cargado. Y 5 gozo de suerte. La verdad que por 1.300 monedas. No lo veo viable. Yo, sinceramente. Ni siquiera por el MT Elite. Porque a la larga se terminan consiguiendo. Quizás al principio cueste un poco. Pero más allá no pasa. Después las pegatinas de Bellsprout. Y muy poco más. Esto es lo que les decía de las comunidades. Así que búsquense en su comunidad local. A ver si tienen algo para que puedan recibir este ticket de 1 dólar. Ahora sí. Hablado del evento. Rápidamente vamos a pasar a Bipoc. Nuestra vieja y feliz página de confianza. Vamos a poner acá. Victory Bell. Vamos a ver Victor. Y vemos que está en el puesto 171 y 186. Con Magical Leaf. Que ya lo pusieron. Esta es hoja mágica. En Bipoc. A ver. No está mejor rankeado. No es el mejor Pokémon planta. Ni mucho menos. No crean que se va a posicionar en el meta. Y lo van a ver constantemente a Victory Bell. Porque no son de esos Pokémon. O sea. Está muy bien. Sí. Porque le gana a Sumarrey, a Larno, a Poliwrath, Shadow, a Whiskash. A Nihilade le gana. Pero también pierde con Skarmory. Con Talonflay. Con Liquiton. Con Stoneflay de Galar. Con Dragoner. O sea. Pierda con gran parte del meta. Si bien a Sumarrey se ve bastante. El Lantur también es una locura. Poliwrath también. Bueno. Poliwrath no tanto. Whiskash últimamente se está viendo bastante más. En Nihilade. Está rompiendo todo. La verdad. Así que. Por ese lado. Tiene buenos matches. Sí. Tiene buenos matches. Pero tampoco es. Guau. El mejor planta de todo. Yo. En lo personal. Prefiero un Trevenant. Por ejemplo. Que está puesto 48. En donde ahí tiene un poquito más de cobertura. Pero bueno. Hablando de Victreebel. No está mal tampoco. Aprende muy buenos ataques. Están bastante bien. Bastante decente. Salvo la defensa. Que está un poco baja. La realidad es esa. Es un poquito. Papel. Un poquito. De cristal. Digamos. Caño de cristal. Así que. Por ese lado. Bien. Hay que saber usarlo. Acá. PeePoke lo recomienda con. Leaf Blade. Hoja aguda. Creo que es en español. Y bomba lodo. Yo la llevaría quizás con bomba ácida. En lo personal. Me gusta más bomba ácida para quitarle. Aunque eso. Serviría más. Con hoja afilada. La verdad. No tanto con. Magical Leaf. Después vemos que el puesto 786. Lo ocupa el Víctor Bellyado. Que también le gana. Prácticamente a los mismos. Pero en diferente orden. Y pierde con prácticamente los mismos. Pero en diferente orden también. No varía mucho. Las stats ya sabemos. Son 20% menos de defensa. Más 20% de ataque. Así que. Sería aún más. Cañón de cristal. Así que. Para tener en cuenta. Eso. En la liga super. Después si pasamos. A la liga máster no. Porque en la liga máster no llega ni idea de casualidad. Vemos que en la liga ultra. Ocupa el puesto 445. Lo cual. A ver. No es muy bueno que digamos. No es muy alentador. No es el mejor Pokémon. Aparte en la liga ultra. Hay mucho Swamper. Mucho Kyogre. Mamos. Waincer. No sacian. La verdad que no. O sea. Imagínense. Nosotros. Siendo Veneno con Victree. Perdemos con Cernes y Sacian. Que son tipo Hada. Que son débiles. Al tipo Veneno. O sea. Imagínense. Lo malo que es Victree. En la liga ultra. No es la gran cosa. No es súper recomendable. La liga que es de él. Es la liga súper. Dicho eso. Vamos a pasar un poco a los stats. ¿No? Vamos a pasar a los stats. Es un Pokémon tipo Planta y Veneno. Con máximo CP de 2748. 207 de ataques subidos. El nivel 50 todo esto. Por supuesto. Defensa 135. Y 190 de vida. La verdad que. A ver. No es el mejor tipo Planta. Para James Israel. Tampoco quiero decir. Hay mejores como Kartana. Tapu Gulu. No sé. Mega Binazor. Mega Sceptile. No sé. Entre muchos otros. Planta. No es el mejor. Ni de cerca. Pero es una opción. También. Ya que vamos a tener el Community Day. Y si algún momento. Viene no sé. Un Kyogre nuevamente. De incursiones. Victreebel podría ser una buena opción. Digamos. Recuerden que siempre es mejor. Tener un Pokémon. Que sea súper efectivo. Con poco CP. A tener un Pokémon. Que no sea súper efectivo. Con mucho CP. ¿Ok? Lo repito. Es mejor. Tener un Pokémon. Que sea súper efectivo. Con poco CP. Que un Pokémon. No súper efectivo. Con mucho CP. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Sigamos. Vamos a ver que es débil a fuego. A volador. A hielo. Y a psíquico. Y resiste planta. Eléctrico. Hada. Lucha. Y agua. Así que por ese lado. Está bastante. Bastante bien. Los counters que tiene este Pokémon. Bueno. Son estos. Pero como no están incursiones. Al menos que quieran reiviar. Un Whip. En algún momento. Me hagan recuaza gente. Me hagan recuaza. Y ya está. Los CPs de. Los CPs de Rey. Son 1389 y 1318. 1736 y 1644. Con y sin clima. Lo que le gustea. Es el clima soleado. Y el clima nublado. En investigaciones. En 1042 y 89. Y de huevos. 1389 y 1318. Aunque no es muy importante. La verdad. Porque vamos a estar capturando. Todo el día. Así que. Da un poco igual esto. Pero para que lo sepan. Más que nada. Estos son los A.B. Y bla 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 bla. No hay mucho que decir por acá. Después los movimientos. Que ya los vimos en MPB Poke. Y esto gente. El. El. Big Tribble. Para PP. Perfecto. Sería el 1.1515. Para Liga Super. Y 1.1515. Para Liga Ultra. Y por supuesto. En Master. Es el 151515. Así que. Para que lo tengan en cuenta. Es un número fácil de recordar. 1.1515. Es el mejor. En ambas ligas. Tanto Liga Super. Como Liga Ultra. Así que. Por ese lado. Bastante bien. Un número bastante fácil. De acordarse. Después. No hay mucho más que aclarar. Sinceramente. Es un análisis rápido. Para que ustedes puedan tener ahí. Su. Idea. Para ir a jugar con Community Day. Así que. No hay mucho más que decir. La verdad. Salvo que. Esto también rompe. Lo que es el equipo. De la Puerca. ¿No? Que es. Victribble. Con Bastion. Y. Stilix. Por ejemplo. Ahí. Full. Full a cero. O con. No sé. Doble Ada. Y. Y Victribble. Equipos que están muy rotos. Básicamente. Y que te matan a básico. O doble de Razor Leaf. Por ejemplo. Tortera. Oscuro. Y. Victribble. Oscuro. Con un Bastion. De Liga. Una muralla. La verdad que. Eso. Ya no se va a ver tanto. Pero si. Se va a seguir viendo. Por supuesto. Porque es como la nostalgia. No. Siempre. Siempre vuelve la nostalgia. Aunque. Magical Leaf. La verdad que. Le resulta bastante bien. A Victribble. No es. Repito. El mejor Pokémon. Ni tanto para PvP. Ni tanto para Jimson. Pero cumple. La mayoría. Lo va a ir a jugar. Seguramente. Porque. Uno. Sos medio enfermito del PvP. Te gusta mucho. Y querés probar todas las ranciadas en PvP. Y dos. Simplemente querés ir. Casar Vespruz. Y juntar muchos polvos. No hay de otra. Es PvP para enfermito. Que le gusta el PvP. Y mankear. Y tener muchos Pokémon. Gracias para PvP. Y ir. Cazar Shinies. Y hacer muchos polvos. Que yo. En realidad. Voy más por esas. Si me salen para PvP. Por supuesto. Bienvenido sea. Lo voy a armar. Lo voy a subir. Lo voy a probar. Pero voy más por los polvos. No. Yo. Mi objetivo es. Conseguir muchos polvos. Así que. Nada. Gente. Dicho todo esto. Recuerden que. Un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Les dejé. Este videito. El día de hoy. Porque me estoy. Yendo. Y ya por el fin de semana. No voy a tocar la computadora. Así que quería dejar esto. Para ustedes. Y que tengan. Para el fin de semana. Se me cuidan. Nos vemos en la próxima. Bye.